Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardenset o borrado general en un teléfono marca Lanix el modelo es el Helium LT520 y este método aplica para varios modelos o muchos más modelos para hacerlo vamos a colocar la batería, vamos a colocar la tapadera vamos a presionar botones vir volumen sin soltar, enseguida botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato, una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en este menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo, ya hemos terminado de hacer el proceso, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a cualquiera de mis canales saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!